¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 3 de octubre estamos celebrando el cumpleaños de Angie. Esta Serenata es de parte de Harry y Heidi. Disfrútala, con el mariachi juvenil, Primera Clase. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. A mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despiertan mis sueños, pero se han equivocado. Porque yo he de ser tu dueño, que voy a hacer, si de veras te quiero. Ya te adoré, pero olvidarte no puedo. Pero que voy a hacer, si de veras te quiero. Ya te adoré, pero olvidarte no puedo. ¡Gracias! 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 Muchos, pero muchos años más Un aplauso muy bonito para la amiga de esta noche Mi felicidad es para ti Dios te bendiga hoy y siempre Bueno, vamos a iniciar con este bonito repertorio Que han preparado especialmente para ti en esta noche Esto que dice con mucho amor Cada vez que te recuerdo Te recuerdo dulcemente Con cariño y con respeto Con amor y admiración Fue tan bello nuestro encuentro Nuestra entrega, nuestro amor Nuestros días, nuestras tardes Nuestras noches, nuestro adiós Te recuerdo dulcemente Del día de tu cumpleaños Ese día de tu santo Año nuevo y Navidad En mi mente vivir siempre Y en mi mente vivirás Porque tú eres el recuerdo Que jamás podré olvidar Y como dice Y te recordaré Y te recordaré Toda la vida Y te recordaré Mientras yo viva Con el cariño y el respeto Y te recordaré Porque tú eres el recuerdo Y te recordaré Toda la vida Toda la vida Y te recordaré Y te recordaré Mientras yo viva Con el cariño y el respeto Y te recordaré Porque tú fuiste Mi voz De tu amor Toda la vida Y te recordaré Toda la vida Toda la vida Y te recordaré Y te recordaré A un ángel Más hermoso Que el amanecer Llegan ramos de rosas A regalos y cosas Como muestras de amor Son para Allí 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 Se ha vuelto Mujer Se ha vuelto Más hermosa Que el atardecer Ha cumplido Otro año Va subiendo El pentaño Y le da flores Es un ángel Que ha llegado Desde el cielo azul Con la venia Del eterno Para ser la luz Que ilumine Mi sendero Para ver Mejor El amor Es un ángel Que ha llegado A mi soledad Para ser De mi tristeza La felicidad Es un sueño Que se ha vuelto Realidad Y es flor Con mi perfura Me apaso Aroma Huele solamente Amor Ay, 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 ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Creo que sí Con mucho cariño Para ti Ay, ese fuerte Aplauso para ella Bueno, y andas a seguir Con las canciones Alguien que me regale Las palabritas En la cumpleaños ¿Punto la hermana? La hermana Conado El cuñado Anjita Este es el primer cumpleaños Después de tres años Acá Te amamos mucho Eres todo Para nosotros Y Todas las cosas Felices para ti Te amamos Un aplauso ¡Bravo! Y si no te quiere decir Unas palabras Labrías ¡Parece! Felicidades Si no le está volviendo Si no le cae un tocayo suyo Fabio ¿Quién es sin Fabio? Fabio Pero no es Fabio 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 ¿Quién es Fabio? Nanjita Muchas gracias por haber venido este año Muchas felicidades Y que no se gancho otra vez ¡Bravo! Bueno, seguimos con bonitas canciones para ti Con mucho cariño Eso que dice ¡Bien, hace del corazón! ¡Bien, hace del corazón! ¡Bien, hace del corazón! ¡Bien, hace del corazón! Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más ¡Bien, hace del corazón! Es que amor me calcina Me nace en el corazón Y el corazón me no mira Quiero sentir en sus dedos Y en sus manos que me garizan Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que se siente Me nace en el corazón Me nace del corazón, me nace del corazón Y mira que no me quede mi tristeza Me lo hace vivir sin usted, disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me cancina y me nace del corazón Mi corazón me domina, yo soy el mejor enamorado Quiero hacerle mil cosas, que no se moviendo tiempo Sintiendo eso por usted, quiero beber de sus labios El agua de amor divina, tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de ser, en hacer el corazón De usted me he enamorado, quiero hacerle mil cosas Que no se moviendo tiempo, sintiendo eso por usted Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina Tomarla de beso en beso, me estoy muriendo de ser Quiero sentir de sus besos, de sus manos que me agarizan Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor Hasta que escucho su voz para decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Que va a decir Que nace del corazón Nuevamente ese bonito y fuerte aplauso Bueno, la siguiente canción para que me la inviten a bailar Una parejita que me la quita a bailar ¿Quieren la invitar a bailar? ¿Qué le pongo el esposo que me la quita a bailar? ¿Qué le pongo las palmitas? Las palmitas Cha, cha, cha Ha spam, cha, cha ¿Qué le pongo las palmitas? Se dijeron pasarte en un moján Si a jamás deỉa estaba en un momento Lezando se fue entre los dos Con el oro y las perlas del mar Una copa de champán te venimos a brindar Tus amigos y parientes Hoy cumples un año más te venimos a cantar La canción del Javi Bebe Que el horario del sol te ilumine Que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir Y te alarguen los años de vida Te vamos a hacer nuestras papas Y brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando se han repicado las doce Y las manitas nos escuchan arriba Al mirar tu liza Y al mirar tu liza Y después me digo Ay, ¿cómo dice? Sí, ay, ¿cómo dice? Anguita N Français y al saber que no nos diré Se olvidó cuando nos juicemos Bendigo Ay, ¿cómo dice? Ay Anduin da Bendita, dita, dita Es el nombre que yo llego Y ahora sí nos acompaña con las palmas Todo el mundo Arriba esas palmas, familia Paramos el bailecito un momentito, paramos el bailecito un momentito, paramos el bailecito, pero arriba de las manos que se escuchen para esto que suena, un, dos, tres, mariachi, primero el tercer. y ahora vamos a llamar a cuatro chicas más que te acompañan a bailar, cuatro chicas. Véngase para acá, por favor Nos acompañan, la hermana también, si quieren Son bien, nos acompañan Vámonos Cada una se va a hacer en la parte de atrás de un mariachi Eso, cada una en la parte de atrás de un mariachi ¿Por qué vas a bailar tú, Reina? ¿Por qué tú quieras bailar? ¿Listo? Tú detrás de un mariachi, Reina Eso, me falta una, ¿qué pasó? La mamá, véngase para acá la mamita No se hagan, no se hagan Hay un tracito Manitas en la cintura de su mariachi Como lo enseñamos Un, dos, dos, tres, cuatro Se prendió la fiesta Venga la fiesta Porque hoy ha dado su voz Se lo hockey es tu, el suelo, es tu Porque si le quiero viva Viva, viva, clava, clava, clava Porque viva, que viva, que viva Y se súper picante Ahí va, ahí va Y se súper picante Ahí va, ahí va Hoy tío para el frente Porque no está bailando ahí atrás De frenta en �umariachi Manitos en la cintura, en tu cintura, en tu cintura. Ay aprovecha, déjame la cigarra. Y bailando 1, 2, 3, vaya bien, sí, vibre atrás, ey. Quiero bailar, que lo baila de lado, quiero bailar, quiero bailar, puja, 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 puja. Que lo baila del perro, voy, que lo baila de lado, quiero bailar, ¿qué lo baila? Quiero bailar, puja, 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 puja. En mis días y en las noches, yo San Pacino despierto y en mis sueños, tengo tan plautativo, Y en mis días y en las noches yo no me despierto Y en mis sueños tengo un gran gloria Digo, cosa logrosa, reina Ay, ¿cómo dice alguien parte, familia? Ay, sí Ante, sí, señor El aplauso bien bonito para las reinas Del baile de mil y mil gracias a ustedes Por participar El aplauso bien bonito para Angie Con mucho amor hasta este momento en nuestro show Pero antes un detallito para ti Para que te acuerdes siempre, siempre de este momento Y también te vamos a auxiliar una canción, una canción más Antes de despedirnos Nos pidieron una bien bonita que se llama Te lo pido por favor, si quieres esa o si quieres otra Lo que tú digas También Billete verde También Billete verde Él hizo en esta que se la canta Billete verde Edi hizo en esta que se la va a cantar Primero te lo pido Yo no soy Edi hizo Ah, que dos canciones ¿Quién es Edi? ¿Quién es Edi? ¿Quién es Edi? Edi Sebastián Sebastián Ah, Sebas 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 Ahora Arrega Ajje Esc Register ¿Quién es Edi? Siempre, yo te llevo conmigo, necesito a ti de dos, necesito a ti, si me voy donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito a ti. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, tú lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud, como te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida, hasta en mi vida. Te doy, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por tu amor. Y ese aplauso deja bien bonito, suena a los hermos. ¿No sabes? Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud, como te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida, hasta en mi vida. Te doy, pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por tu amor. ¿Cómo dice? Te lo pido por tu amor. Por tu amor. Nuevamente sea bonito y fuerte, aplauso para todos ustedes que se escuchen Bueno, seguimos con bonitas canciones, otra, claro que sí, esto que dice, para despedirnos No señora, despedimos Nos despedimos con eso bien bonito Dos ¿Por qué no voy a llegar cuando te vayas? Si alguna vez tenía gente de mirar, está el cariño ardiente como el fuego Se seca el fuego, se tiene que apagar ¿Por qué no voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mi vida Si antes que tú ya había tenido otros amores, que en su momento quise tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores me vas a recibir de mí Cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores me vas a recibir de mí Que traías tú mi bala y cabellera dorada, que andabas de baile en baile. ¿Cómo andaba? ¿Cómo andaba? Donquita despechugada. Araña, mi mala suerte, apenas me alejo un poco y luego enseñas el pobre. Dándole fuego a la hacha, al no tener quien te estorbe, mientras yo ando de alambrador. ¡No! ¡No! Queriendo salir de todo el río. Y eso sí, cuando te enteres, que traigo pichete ver. Me besarás como Judas y me dirás que me quieres, porque yo sé que el dinero es el que siempre prefieres. Un aplauso muy bonita familia para todos ustedes y mil gracias por la invitación. No tiene señores de mujeres sociales como Mariachi Juvenil. ¡Primera clase! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales. En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas. Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes. Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. ¡Un abrazo y que Dios los bendiga! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase. En Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Gracias! ¡Buen Provecho! ¡Suscríbete! ¡Poño provecho! ¡Buen Provecho! Gracias por ver el video